Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, bueno, hay un pequeño cambio, ¿no? No tengo el fondo negro, no tengo el tapete negro. ¿Por qué? Porque he estado de reformas en casa y, bueno, ha quedado hecho polvo, así que lo he tenido que cambiar, ¿vale? Así que espero que no... que este pequeño... bueno, que esta pequeña diferencia no dure mucho, ¿vale? Espero conseguir uno nuevo en breves, así que nada, esa pequeña diferencia del fondo blanco, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, al margen de esta historia, hoy lo que os traigo es la primera parte de un nuevo intercambio, ¿vale? Voy a realizar un nuevo intercambio con un compañero de la zona de Barcelona, si no recuerdo mal. Y lo que le voy a mandar son estas 12 monedas, si no recuerdo mal, sí, 12 monedas del mundo, ¿vale? Y que tenemos un... pues tenemos un poquito de todo. Por ejemplo, déjame coger un lápiz, porque por no variar no tengo el palillo a mano. Tenemos monedas de Portugal, de Marruecos, de Argentina, esta vuelve a ser de Marruecos, Argentina, Inglaterra, Alemania... Esta que Alemania era, la Alemania soviética, si no recuerdo mal, Argentina, Marruecos y Suecia. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a mandarle eso, estas 12 monedas. De hecho, así como deje de grabar, voy a empezar a empaquetarlas, digamos, y a ver si las llevo a correos en un rato también. Y... y nada, estas serían las 12 monedas. Les voy a dar la vuelta rápidamente, para que podáis tener un vistazo también del otro lado. Es complicado, ¿eh? Parece que el tapete no... Que no... que bueno, que no debería haber mucha diferencia. ¡Buah! Pues ni os lo imagináis, ¿eh? Entre otras cosas, porque claro, esto es un folio, y el folio no está amarrado a ninguna parte, así que esto está más suelto que... que he hecho de encarga. Y... y así. ¿Sigue todo más o menos centrado? Sí. Bueno, pues nada, estas serían las 12 monedas. Espero en una semana o dos tener su carta ya por aquí. Y... os traería la segunda parte del vídeo. Así que nada, nos vemos en breves. Bueno, pues ya estoy por aquí de vuelta. Esta carta, con la carta del compañero de la zona de Barcelona, ya podéis ver ahí, incluso en la carta de la zona de Villa de Cans. Y... y antes de enseñaros las monedas, sí que quería comentaros una cosa. Esta, se lo comenté a él también, y a él también le llegaron, de la misma manera que me llegaron a mí, os lo digo ahora. Llegaron súper, súper rápidas. Ambas cartas, tanto la suya como la mía. Normalmente a mí una carta desde... desde un extremo de la península, como viene siendo, por ejemplo, la zona de Barcelona, normalmente, donde yo vivo, me suelen tardar una semana, si no más. Pues... en este caso, los dos enviamos la carta un viernes, y... el miércoles, si no me recuerdo mal, porque hoy no es miércoles, hoy... para mí es viernes, para vosotros no sé qué día será. Eh... pues el miércoles ya las tenía en casa, tanto yo como él. Entonces, bueno, una curiosidad que quería comentar así rápidamente. Bueno, pues nada, vamos a ello. Bueno, pues las monedas que me mandó este compañero en intercambio son las siguientes. Creo que no me van a caber en el plano. Bueno, efectivamente, os tengo que mandar un pelín más para el gañinero. Así deberían de entrar. Y creo que se está oscureciendo un poco de más el plano. Pero bueno, espero que lo podáis ver correctamente. Bueno, pues estas son las monedas. Eh... ¿qué pasa? Claro, vosotros ahora mismo aquí en pantalla os estoy enseñando tres. Pero realmente el compañero me mandó cuatro. La cuarta sería esta repetida. Vale, os voy a acercar ahora cada una de ellas para que... bueno, para verlas un poquito más en detalle. Y así pues lo comentamos un poco. Fijaos, la primera. España. 2019. Yo os lo comenté hace no mucho, creo, en un intercambio de lo hace no mucho, que había conseguido, si no recuerdo mal, la moneda de España de 2020. Que aunque era una moneda de aquí, que de aquí no debería tener problema en conseguirla, como en los últimos años, desde el 2017, si no recuerdo mal, soy incapaz de conseguir ninguna moneda de España, pues preferí asegurar. Pues en este caso, más de lo mismo. Esta moneda no la tenía. Así que aproveché la ocasión y aproveché y la conseguí en intercambio. Murallas de Ávila. Conmemorativa de las murallas de Ávila. Esta es la de este año, 2021. A ver, enfocamos, ahí está. Que no recuerdo ahora mismo de qué viene siendo, porque la del año pasado era la del arte mudéjar, y esta no recuerdo ahora, la verdad. A ver, minuto, chuleta, amigo. Ciudad histórica de Toledo. Conmemorativa de Toledo. Pues, ahí está. Y eso que de esta se acuñaron millones, no sé si se acuñaron 5 millones, una cosa así. 5 millones, no, 4. 4 millones. O sea, que no debería de haber problema en conseguirla. Pero bueno, preferí asegurar, la verdad. Y por último tendríamos esta. De la que me habrían llegado dos, aunque ahora mismo solo estoy enseñando una. ¿Qué hice con la otra? Pues la otra básicamente se la regalé a mi pareja, que también colecciona monedas de 2€, solo monedas de 2€. Yo colecciono un poco de todo. Ella colecciona monedas de 2€ y como sé que no la tenía y yo tuve la oportunidad de conseguirla, pues bueno, pues un pequeño detalle que tuve con ella, ¿no? Y bueno, pues poco más os tengo que contar. Como siempre, yo os dejo, os animo a que si queréis en los comentarios digáis qué os parece un intercambio, si os parece un intercambio justo, si no os parece justo, bueno, esa clase de cosillas. Y nada, yo claro, yo estoy contentisísimo, porque aparte las monedas, las 4 monedas están sin circular, están perfectas. Entonces vamos, mi alegría es mayúscula. El compañero también quedó contento con las monedas. Entonces, bueno, creo que todos contentos. Pero bueno, lo dicho, ya me diréis qué os parece y nada, nos vemos. Espero que os guste, que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.